Problema. Calcula el valor n si el desarrollo del binomio, raíz de 2 más raíz de 3, todo elevado a la n, presenta exactamente 8 números naturales. Exactamente 8. Interesante. Interesante. Profesor, acá, veamos. Para eso, profesor, voy a analizar el término. El término, k más 1, sería igual a las combinaciones de los n tomado de k en k. Multiplicado el primer valor, la raíz de 2, elevado a la n menos k. Eso es lo que dice la fórmula. El otro, raíz de 3, elevado, profesor, al valor k. Muy bien. Si va a ser números naturales, entonces esos números no pueden ser raíces. Y al no ser raíces, significa que obligatoriamente, mira, obligatoriamente, k debe ser par. Y si k, escúchame bien, si k es par, al restar un valor n menos un par, debe dar par. Perfecto. Entonces, el único que va a dar par no es un impar n. N también debe ser par. Par menos un par, sigue siendo par. Y un par, raíz, va a simplificar a la raíz. Profesor, mire, 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 mire. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si va a ser, va a ser, dice, calcular el valor de n, Si el desarrollo del binomio presenta el desarrollo del binomio presenta, presenta ocho números naturales. Si es números naturales, entonces, profesor, analizo estos que tienen raíz. Y diría yo, profesor, este es dos a la n menos k sobre dos, por tres a la k sobre dos. Esto significa, profesor, que el valor k aquí debe ser par. Y el valor k y n, para que yo opere esto, debe ser n par, con k par, va a generar una diferencia par. Ahí está. Entonces, comienzo mi análisis, profesor. Mi análisis. Mira, los valores de k, profesor, k hacia k. Vamos a hacer, los valores de k. K. ¿Quiénes pueden ser? Cero. K cero, cero, entre dos, cero. ¿Podría ser cero? Claro, cero. Uno, dos, cuatro, ¿sí? Seis. Seguimos. Ocho. ¿Sí? Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Rotito, rotito, rotito. Profesor, ¿hasta qué valor puedo tomar? Los ocho primeros, dice. Él lo está diciendo ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho. Doce. Catorce. Estos son los k que deben tomar. Cero, dos, cuatro, seis, ocho. Porque hay ocho números naturales. Al ponerle a él. Ah, profesor. Entonces, k puede ser cualquiera de ellos. Sí. Y voy a probar cada uno. No, ¿para qué? Hay el último. Hay el último. ¿Y por qué el último, profesor? Mira. Sin necesidad de hallar. El término, este valor sería el término catorce más uno. Este es el término quince. Este es el término quince. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el n, profesor, ¿cuál será el n entonces? Entonces, si tú evalúas el término n, ¿quién será? Este es el último término par. Este quince es el último término par que conforma los ocho números naturales. N es el último. Pero la pregunta, si este es el último término y tiene quince, ¿todo será elevado a la quince? ¿Qué dices? Cuando tú hablas aquí, mira, 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 profesor, cuando tú hablas, ¿qué es lo que dices acá? A ver, a más b al cuadrado, ¿cuántos términos tiene? Tres términos. A al cuadrado más dos ab más b cuadrado. Cuando digo a más b elevado al cubo, ¿cuántos términos tiene? Cuatro términos. Profesor, este es el último término. Y si es último término, va a tener entonces acá, profesor, quince términos. Y si tiene quince términos, el a más b, ¿qué será? Catorce, tres más uno, cuatro, dos más uno, tres. Catorce más uno, quince. Por lo tanto, de esto, n es igual a catorce. Ahí está. Profesor, la pregunta es otra. ¿Podría ser quince? Porque el último término par podría ser ya. Pero el que sigue, ¿qué tal? Es un número que no es, no es este número natural, pero puede terminar ahí. En el término quince. No. No. ¿Por qué no, profesor? Porque n, ¿qué debe ser también? Par. Si este es el último término de los ocho números naturales, es el término quince. Si yo digo que el dieciséis no es natural y termina ahí, porque el siguiente es natural. Porque es par. Y ya no puede. Bien es uno antes o es uno después. Es uno antes o uno después de él, de este término que termina. Entonces, si él termina en uno más, o sea, él es el último par, pero hay uno más, Entonces, este término quince sería el término, término profesor, donde el cual aquí n vale catorce. Si estos hay dieciséis términos, entonces n es quince. Los términos se vuelen acá, quince. Uno más, término dieciséis. Pero el término dieciséis, n es quince. Y n me dice que es par. Entonces, no puede haber dieciséis términos. Porque n sería impar. Sería dieciséis, quince términos. Ahora, como este es el último, el anterior no puede ser tampoco. Porque si fuese el último, el anterior, él no existiría. Entonces, el único que puede cumplir es el término catorce, que justo es un número natural que termina todo el binomio. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Academia Dinos, clase personalizada.